Otra vez le tocaron corto en el centro, cuidado, preparo, destino, la bajó... Gol... 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 El tuyo... Minuto 21, la bajó de destino, en todos los colores, solitos y solos, el jugador Tatengue, respina el cruzado... ¡Ay, gol, Durión! ¡Ay, gol Tatengue, lo pesteja el cuero! ¡Tatengue! Entró por el segundo palo de Pino, solo el cruzado... ¡Nada que hacer para Chico! ¡Uno para Durión! Ahí se abraza como mueva el gol, y lo terminó convirtiendo Luciano Agüe, ¡Solo! ¡Sin marca! ¿A dónde estaba Chico? ¿A dónde estaba García? El centro vino, ¡Pasado! ¡Nadie lo mataba! ¡A Luciano Agüe! Y establece una ventaja en el clásico, ¡Uno, cero! ¡Para el que buscó! ¡Encontró en el otro lugar! ¡Aparecer solo, eh! ¡Solo, solo, eh! ¡Solo, solo, eh! De opinión, cruzado, la defensa de Colombia. ¡Bien, gracias! ¡Pablo, como Dios!